20 de julio? si, si si vine aquí directo a donde está una iglesia católica mira, aquí me está mostrando si van bien ahí en todo ahí es si, pero ahora está en una iglesia 20 de julio si, si a mi me hablan que cuando llegue al fondo hay una casa roja yo no diría que ahí empezaban las escaleras a ver, gracias no, vamos bien no tenía dudas porque dice Castilla y Quila la dirección arranca por Beléncito, ustedes por cierto le llaman Beléncito y como primero 4 sólo hace 45 grados y eso ya es entre 25 y 30 grados por cierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esta la única manera esta es la única manera no 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 ¿Puedo decirlo, man? ¿Qué harías que hacer sin mí? Cason, ¿qué harías que defenses hangerад? ¿Qué les hace sin mí? No, ¿cómo saben, qualcuno? No, listen you know where to go This is the street Man, CHIN This way OK ¿Qué es esto? ¿Está aquí? Aquí estamos que fue divertido imagínate que llenar a la noche y viajar a la noche No, 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 no. No, 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 no No, no, no Oh my gosh Oh my gosh It's fucked up bro Yo Oh shit You better wanna pour it Yes I don't always say it I don't say it I don't say it No, 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 no Let's keep it ah ah vamos 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 ah ah que me invita que me invita next time hey hey i ¿cuánto? ¿cuánto? ¿20? ¿para tu? ¿para quién? ¿para mi? ¿cuánto pesas? ¿cuánto mide? ¿pueso? ¿80? ¿cuánto mide? ¿170? ¿algo? ¿70 ya? ¿no es cierto? ¿sobre de corazón, columna, cadera, embarazo recién operado, problemas respiratorios, embarazado no es tan seguro? si parece ¿compre, cédula, teléfono y firma? no, no es para mí por si te mueres tranquila uy, ya me dio una no, piro a mí acá cielo, nada, en los bolsillos, se me quita la gorrita mira la entrada te recibo 20.000 lo que es eso ¿y eso? ay no no por ahí no por acá no pueden estar después eso Orat ¡Adiós! ¡Adiós!